¿Ahora sigue feliz siendo mamá ya acompañando en este espacio? La verdad, mira, vengo a acompañar a una de mis amigas muy entrañables porque su marido es, nos conocemos desde la primaria. Además, ¿qué te puedo decir? Como mamá también apoyándola a emprender un nuevo negocio que, ¡qué valiente! La verdad, entonces, por muchas razones estoy aquí. Y nada, me tocó traer al chiquillo porque venía yo de un evento también del día del niño, entonces, bueno, así la vida le tocó a mamá, así que era de arriba para abajo y entonces, bueno, me tocó en la compañía del día del día, ¿verdad? ¿Y es difícil de acudir a un evento de niños cuando no sabes acostumbrar y ser del cliente del niño? No, no es difícil porque gracias a Dios tengo muchas amigas. Entonces, bueno, bueno, entre que le echas un ojo al crío y estás chismeando, está bueno la cosa. Pero yo te he puesto por ahí, digo, me atrevo a preguntarte, vimos un Twitter que conocieron reprendiendo las redes sociales donde decías que, ¿cómo es posible dejarte besar por alguien que habló mal de ti y desde el día hasta la discriminación? Casi, casi. ¡Qué feo, ¿verdad? Me respongan seguros. O sea, ¿qué tú le dices a Alicia Machado que aguas con lo que trae ahorita? Yo no tengo nada que decir, es una mujer inteligente. ¿Crees? ¿No quiero hablar de poner? ¿Tú cómo te consideras? ¿Tú eres una mujer inteligente? Sí, lo soy. Los errores tenemos todos, baches. Al final no cuentas experiencias, pero... Pues nada, a mí se me estuvo divi. Por eso tengo un programa que se te estuvo divi. Y uno no hace caso, caray. ¿Y has hablado con ella? ¿No te interesa? No, yo no me meto en las relaciones de los demás. Yo, pues qué, quizás me refelices. Pero ese mensaje estuvo fuerte, ¿no? O sea, no te interesa. Es fuerte, porque como yo sé muchas cosas. Es que eso es lo más dimensionante de la vida, ¿no? Que luego uno escopo para arriba y yo... Oye, pero en este caso sí es con referente a la persona que hoy está inspirada. No, no lo sé, no lo sé. ¿Y tú qué digo cosas? ¿Tú cómo ves a Alicia? ¿Realmente crees que está enamorada, está ilusionada? Es que ni los veo. Ni los veo porque me bloqueó. ¿Ahí? No puedo ni verla. ¿De todos lados? ¿Dónde? ¿Ella te bloqueó? No puedo verla. ¿Y por qué te bloqueó? Cuando nos seguíamos antes. Exacto. ¿Y por qué crees que te bloqueó? ¿Por qué hablaron mal de ti ciertas personas con ella? No me preocupa si hablan mal de mí. Al final de cuentas me conoces. Y lo que digan. Tengo muy claro quién soy. Y nada, pues no tengo más que sí de verdad. ¿No sé yo de ese mensaje habrá más? ¿Habrá más cosas que sea? Ajá. ¡Claro! ¿Ah, sí? Sí, es que es muy emocionante ver esa película. Está muy buena para las palomitas en lo mío. Oye, ya ha pasado, ha habido avances con esta persona. Ya vamos a entrar. Ya hay que empezar. ¡Gracias! ¡Me salvó la capada! ¡Oiga lo que viene! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!